Hola, ¿qué tal? Soy José Balibrea, soy el coordinador de la sección de infección quirúrgica de la Asociación Española de Cirujanos y estoy aquí primero para haceros un llamamiento y una invitación a que participéis, es una de las secciones yo creo más antiguas pero también más importantes de nuestra asociación, una sección transversal y que creo que debe interesar y ocupar parte del tiempo de todos los cirujanos generales. La idea como líneas generales para esta próxima andadura de nuestras secciones es potenciar la transversalidad pero también buscar nuevos temas e intentar hacer que la infección quirúrgica sea un poco más atractiva para todos los cirujanos. Por un lado tenemos una serie de documentos de consenso como es el último consenso de la OMS acerca de la prevención de infección quirúrgica que nos pueden ayudar mucho tenemos planes para favorecer la infección cero en nuestro hospital, tenemos planes para prevenir la aparición de resistencias antibióticos pero también tenemos nuevos temas apasionantes de investigación como es el desarrollo y la implicación del microbioma en todo lo que es la práctica de la cirugía general y creo por eso que es una especialidad, es una parte de nuestra asociación que debe interesar a todos los cirujanos generales. Desde aquí reiteraros mi invitación y deciros que os esperamos con muchas ganas de que podáis participar y aportar todo lo que podáis a nuestra sección. Gracias.